Hola, mi nombre es Claudio Valdés, soy gerente regional para América del Sur en Verdecian Life Science. Estoy encargado de introducir productos de vanguardia que mejoren la eficiencia y la eficacia de los fertilizantes que aplicamos en la agricultura. Nuestra empresa es de origen norteamericano, pero actualmente tenemos presencia en los cinco continentes. Este año estamos partiendo con dos productos en Chile, uno para el nitrógeno y otro para el fósforo. Nuestro distribuidor en Chile es Cupeval. En el caso del nitrógeno se llama Nitron. En relación al nitrógeno, sabemos que cuando aplicamos uria tenemos diferentes pérdidas. Las principales pérdidas son las de volatilización, cuando se nos pierde el nitrógeno por amoníaco, o cuando también tenemos vixiviación, cuando el nitrógeno se nos pierde por nitrato, o es nitrificación, cuando ahí se está perdiendo por óxido nitroso. En el caso de Nitron, lo que hace es principalmente mantener el nitrógeno estable en el suelo, evitando estas tres pérdidas. En el caso del fósforo, en Chile se llama postrón, y sabemos que a medida que tenemos diferentes pH en el suelo, este fósforo se nos va a fijar. Es así, por ejemplo, que cuando tenemos pH básicos, el fósforo se nos va a fijar por calcio o magnesio, y cuando tenemos pH ácido, que es lo principal que ocurre en la zona sur de Chile, el fósforo se nos va a fijar por aluminio o incluso también se nos puede fijar por fierro. Lo que hace postrón, lo que hace postrón principalmente, es evitar que el fósforo se fije con estos cationes, ya sea en pH ácido, con aluminio, fierro, o en pH básicos como el calcio, el magnesio. ¿Cómo evita esta precipitación? Principalmente porque el polímero está cargado negativamente y lo que hace es que empiece a interactuar con los cationes, dejando al fósforo disponible la solución del suelo para ser absorbido por la planta. Ambas tecnologías, tanto para el nitrógeno como el fósforo, están en dos versiones. Están en versiones para granulados y también para líquidos y el fierro. Los costos de ambas tecnologías son alcanzables para todos los agricultores. El producto puede ser utilizado en cualquier cultivo. En Estados Unidos ya hemos aplicado en más de 60 millones de hectáreas estas tecnologías con resultados de alto impacto. Para mayor información, visite nuestra página de internet en Estados Unidos o en la de COPEVAL, en donde podrán encontrar mayor información de ello. Pertician es una empresa líder en tecnología para mejorar la eficiencia y la eficacia de los fertilizantes. ¡Gracias!